Música Música Hola, las balas de mando del pueblo hoy. Los que mandáis hoy sois vosotros, a nosotros. Nosotros no mandamos. ¿Vale? Tenéis que mantener el pueblo tranquilo, en orden, y que la gente se lo pase muy bien. Esa es la misión. Controlar todo, ¿vale? Bueno, mirad. Venga, vamos a empezar a constituir el ayuntamiento. Vamos a empezar con el juez de paz. Pabella, Mar, no sé, tu para. Te va a quitar, Mar. Ven, Mar. Mira esta vara y si ves a alguien por ahí que le tienes que dar, me va a dar. Todo esto, ¿vale? Gracias. ¡Vale, Mar! 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 ¡Vale! O sea, que si va mal el pueblo, le puedo pegar nada. No, 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 no. No, 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 no. Sí, bueno, sirve. Sirve también para realar a los tornos, si querés. ¿Vale? Sí, sí. Teniendo alcalde. ¿Quién es teniendo alcalde? Elsa. Elsa. ¿Esto sirve para que nos... Partía. 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 ¿Vale? Venga, ahora sí que sí. Un aplauso para el gobierno. África, ¿vas a decir algo? Sí, África, dale, dale, arranca. Hola, os invito a mi almuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Venga, las abuelas de la alcaldesa! ¡Ahí, pero un vídeo, me podéis saludar y todo! ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 ¡Eh, que los padres también, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hacer el favor que hemos puesto para todos! Escucha, que... ¡Tita! Empezar, que hemos preparado... Empezar, que es que si no se va en fría. Entonces, ir dándole que... ¡Tita! ¡Tita! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso! 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 ¡Mira el tarifas, que es pasando, eh! ¡Mira el tarifas! ¡Me está bien! ¡Estoy teniendo! ¡Venga, a ver si te paso! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Nada, dada, dada! ¡Es nombre! ¡Cinta, nosaguda! ... a ver... Las tibetas! La reta... ¿Dónde es como un chistón? ¡A ver quién tiene un vino! ¡Yo tengo a bueno el chistón! ¡A ver, ahora, a ver! ¿Un vino va bien? Buenos días, chicos. ¿Tenéis vino también, si os apetezco un pito? Ah, vale, vale, vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!